La comparecencia del Día de Vista ha sobre todo motivado para conocer de manera oficial cuáles eran las propuestas que el equipo de gobierno le había trasladado a los redactores del Plan Especial. Porque conocíamos algunas cosas, el alcalde había acudido a San Andrés para decir que ellos, ustedes, estaban por el curso hotelero detrás de la batería militar. Lo del mamondreto, yo me lo imaginaba, no sé si ustedes pensaban que iba a ser una cosa contraria a lo que ya estaban indicando desde hace algunos meses con relación a la plaza, como usted dice, el uso de aparcamientos en el frente de playa. Correcto, las exterminaciones del Plan General es con carácter indicativo, por lo cual se puede motivar alguna otra propuesta de uso en la playa de estresitas. Y eso es lo que esperábamos nosotros que ustedes hicieran, porque nos parece que la propuesta que ustedes hacen, que está a nivel indicativo en el Plan General, es reproducir el viejo conflicto de siempre del uso privado hotelero en la playa de estresitas. Las dimensiones de la propuesta del Plan General en cuanto al uso hotelero es absolutamente inasumible, supondría romper, por lo que ha sido yo creo que una larga lucha de los vecinos y vecinas de Santa Cruz, de mantener el frente de playa como uso público, fundamental, la playa como uso público, en perjuicio de cualquier apetencia especulativa o privada. Sin embargo, la propuesta que se hace en el Plan General y que ustedes, por lo que se ve, van a ratificar en el Plan Especial, es destinar un uso hotelero en la playa de estresitas absolutamente excesivo, inasumible, para la vocación natural que tiene la playa de estresitas, que es su uso público, el uso ciudadano, el uso de la gente de Santa Cruz. Lamentablemente, se vuelve a reproducir el viejo conflicto entre el Ayuntamiento de Santa Cruz y los ciudadanos y ciudadanas del municipio. Con relación al mamotreto, entiendo que ustedes ya, de manera definitiva, descartan las opciones que los técnicos de la Gerencia de Urbanismo, los técnicos de su propia Gerencia, señalaban, y también los técnicos de la asesoría jurídica, los abogados de la asesoría jurídica, que desaconsejaban tratar de legalizar lo que, según ellos, según los técnicos, dicen que es absolutamente ilegalizable. Ustedes, digamos, descartan esa opción y van directamente a enfrentarse con las sentencias tanto del juzgado penal como de la propia audiencia provincial. Bien.